País, Argentina. Esta es la historia de un autor y compositor que después de mucho trabajar logró construir una suerte de himno nacional. Corría los días del 2002 cuando a su teléfono, el domicilio, llama a alguien y le pregunta Che, vos sos el compositor de la mano de Dios. El autor dice, si. Che, yo quiero cantar con vos. Y así nace lo que es una suerte de himna. En la mano de Dios, maradó, maradó. Ok, perdón. Dirige la orquesta, el maestro. No, perdón, perdón. Aplauso. Sí, sí, es para introducir al cantante. Claro, por el empeño. Claro, es el empeño del texto. Dirige la orquesta, el maestro Horacio Saavedra. Autor, Alejandro Romero. Escuchamos otra vez en la voz de Alejandro Romero. Otra vez a creer, otra vez a intentar, otra vez a buscar, mi razón de vivir. Hoy que sé que al final del camino no está, sino que es el camino y andar nada más. Otra vez a empezar, otra vez a jugar, mientras gire la vida que aún pueda apostar. Yo prefiero vivir, arriesgarme y perder, a vivir con un sueño que nunca intenté. Y es posible que pueda fracasar, tanto como poderlo lograr. Anímate, punta valor, cambia tu suerte, pierde el temor. Anímate, que es el fracaso, el primer paso de un triunfador. Otra vez a reír, o tal vez a llorar, hay un tiempo de amor y otro para olvidar. Ten presente que aquí, nada eterno será, se termina esta mano y se vuelve a mezclar. Y otra vez a empezar, otra vez a jugar, mientras gire la vida que aún pueda apostar. Yo prefiero vivir, arriesgarme y perder, a vivir con un sueño que nunca intenté. Y es posible que pueda fracasar, tanto como poderlo lograr. Anímate, mi corazón, rompe tu racha, ser perdedor. Anímate, junta valor, cambia tu suerte, pierde el temor. Anímate, que es el fracaso, el primer paso de un triunfador. Anímate, remárgate en un sueño. Anímate, desafiar el miedo a la uraga. Anímate, el tiempo es como el agua. Anímate, no me desterramas. Anímate, que es el fracaso, el primer paso de un triunfador. Anímate, que es el fracaso, el primer paso, el primer paso, y el primer paso. Anímate, que es el fracaso de un Alcohol, el segundo paso, en la muchas gracias. Amanp censura, elells. Alejandro Romero.